Copa Alianza RL cumple 53 años de historia, de una historia muy positiva, muy fuerte y aquí nos acompaña don Francisco Montoya, su gerente general. Don Francisco, gusto saludarlo, más de cinco décadas de ser la cooperativa de todos, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, más bien, realmente sí, Copa Alianza estamos de fiesta, este 22 de agosto cumplimos 53 años, 53 años de existencia de Copa Alianza. Nace dos pequeñas cooperativas que se fusionan como lo es COPEOSANI y COPECEL y ese 22 de agosto se fusionan y constituyen a Copa Alianza y posteriormente Copa Alianza empieza a crecer, expandirse por medio de fusiones, fusiona dos cooperativas más en Pérez Celedón, COPEGI y COPEPLATANARES y posteriormente ya en la zona sur, ya cuando se había posicionado más en la zona sur, fusiona a COPEGOLFO, que era la compañía de los trabajadores de la compañía bananera en Golfito. Ya para el nuevo milenio, Copa Alianza sale de lo que es la zona sur y empieza a ubicarse, a expanderse por medio de fusiones también. Fusiona a COPECOLÓN, que estaba en Cantón de Mora, en Villacolón. Posteriormente fusiona en Occidente, en San Pedro de Poas, a lo que fue COPECORRALES y tal vez la expansión, la fusión más importante que tuvo fue con CONMANE. Fue cuando llegamos a Guanacaste, porque estaba en Liberia, Nicoya, Santa Cruz y también tenían oficinas en Punta Arenas. Copa Alianza sigue en ese proceso y fusiona en TACARES de Grecia a COPETACARES, que era una cooperativa pequeñita también, en que el Cantón de Naranjo también fusiona a COPENARANJO y posteriormente la última fusión que hicimos fue la fusión de COPEACOSTA, que tenía oficinas en San Ignacio de Acosta, en Vueltajorco a Cerrica, al final la cerramos porque era muy pequeño, no encontramos un lugar adecuado, y en la fila del Rosario de San Parados. Hoy COPEALIANZA somos la cooperativa de todos, como lo decimos, estamos de frontera a frontera. Con 53 años de existencia, ¿por qué afiliarse a COPEALIANZA? Mira, COPEALIANZA es una alternativa, es una alternativa de servicios financieros. Tenemos lo primero, nuestra gran ventaja, un servicio personalizado. Ofrecemos los mismos servicios que ofrecen otras entidades financieras. Planes de ahorro, como ahorro a la vista, ahorro a plazo, ahorro a plazo fijo. También ofrecemos créditos de diferentes líneas, pero sobre todo ese servicio personalizado que brinda la cooperativa. Es un servicio personalizado, un servicio que se puede tener no solamente en las oficinas, sino que también por medio de las plataformas digitales, que esas permiten que todos los asociados se puedan autogestionar. Don Francisco, la atención inmediata que tiene COPEALIANZA, háblenos de eso. Bueno, nosotros realmente en la cooperativa tenemos también un centro de atención al asociado, donde siempre respondemos el teléfono, por medio de la central telefónica al 2785-3000, o al WhatsApp, al mismo número, al 2785-3000. Y la cooperativa ofrece este servicio de lunes a domingo, de lunes a sábado de 7 a 7 de la noche, y los domingos de 11 a 6 de la tarde. Entonces realmente ahí siempre le vamos a responder. Don Francisco, a esta altura del 2024, la salud financiera de la cooperativa, ¿cómo está COPEALIANZA? Bueno, dichosamente la salud financiera de COPEALIANZA es un proceso de muchos años. Hoy como una empresa solvente, somos una empresa muy solvente, tenemos un indicador de suficiencia patrimonial que es de un 16-51, muy por encima de lo que establece los mínimos de los normativos. Tenemos un 65% de exceso, podríamos decir, en la suficiencia patrimonial. Pero además de eso, a través de los años hemos venido generando lo que son las reservas patrimoniales. Hoy tenemos más de 38 mil millones de colones en reservas patrimoniales, que eso nos permite a nosotros no solamente estar preparados para el futuro, sino para seguir fortaleciendo esta empresa y el indicador de suficiencia patrimonial. Y hay algo importante, COPEALIANZA tiene una gran prudencia porque destina el 50% de los excedentes a distribuir a fortalecer su patrimonio. Y sobre todo, también tenemos otra gran ventaja. Hemos venido protegiendo nuestra cartera de crédito. Nuestra cartera de crédito, lo primero es que está muy sana. Lo segundo, hemos hecho una sobreestimación, que es como tener una reserva, una protección adicional de más de 55 mil millones de colones. Y eso es una decisión, eso es una reserva adicional. O sea, eso le genera mucha tranquilidad a nuestros asociados, a nuestros inversionistas, a nuestros ahorrantes y a nuestra base de trabajadores, que también saben que están con una empresa altamente segura en todo. Entonces, realmente la salud financiera de la cooperativa es excelente y sobre todo eso lo demuestran nuestros números. Y los que quieran pueden ingresar a la página de su jefe, a la página web de la cooperativa, y ahí vamos a publicar, siempre hemos publicado a nuestros estados financieros. Don Francisco, al inicio de esta conversación mencionábamos la presencia en las comunidades que tiene COPE Alianza. Y eso se convierte también en generación de empleo. Ustedes son generadores de empleo, que también es muy importante. Sí, claro. COPE Alianza genera más de 700 puestos de trabajo a nivel nacional. De esos 700 puestos de trabajo, el 90% de los puestos de trabajo están ubicados en lo que llamamos zonas urbanorurales, como decir Pérez Celedón, como decir Acosta, como decir Nicoya, como decir esas zonas. Dentro del gran área metropolitana generamos únicamente un 10% de empleos. Y aquí en lo que es Pérez Celedón generamos 400 puestos de trabajo y lo que es en la zona sur son como 550 puestos de trabajo que generamos. Entonces realmente COPE Alianza es una empresa altamente generadora de empleo en esta región, sobre todo en la región Brunca. Aquí tengo en mis notas un proyecto denominado Aquí Sí. ¿En qué consiste este proyecto, don Francisco? Bueno, este es un proyecto realmente social, pero con gran impacto. Estos son los muchachos que llegan y están, que salen graduados del colegio y quieren seguir estudiando. Entonces les damos la posibilidad de abrirles una ventana de trabajo. Ellos trabajan un medio tiempo, tienen condiciones un poquito diferenciadas, pero ellos pueden ingresar a la cooperativa, ir ganando esa experiencia, esa expertisa y en algún momento, si terminan de estudiar, pueden ya permanecer casi dentro de la cooperativa. Esto es una forma de proyección muy interesante. ¿Por qué? Porque son muchachos que ingresan a la cooperativa, trabajan un medio tiempo y claro, con todas las garantías sociales, ¿verdad? Desde vacaciones, aguinaldo, cargas sociales, todo, todo. Entonces, pero es una forma muy linda de poder incorporar a la gente y ir reclutando grandes y jóvenes valores en toda la empresa. Don Francisco, una última para culminar esta conversación. 53 años, una celebración por todo lo alto. ¿Cómo lo conmemoran ustedes? Bueno, ya hay nosotros 53 años, aquí nos vamos de fiesta lo que resta del año, ¿verdad? Sí, sí, nosotros vamos lo que resta del año, nos vamos de fiesta. ¿Por qué? Porque realmente son 53 años de que esta empresa, vamos a ver, esta es una empresa que ha logrado un gran equilibrio entre la parte financiera, porque somos una empresa solvente y financieramente exitosa, pero también con un gran grado de responsabilidad social, como lo ha hecho la cooperativa siempre. Entonces, estamos de fiesta y más bien estamos invitando a que todos puedan ingresar al Facebook de Copelianza y que puedan compartir el video de la canción Ser Buenos es Nuestra Naturaleza y que vamos a estar rifando en eso. Todos los que lo compartan van a quedar participando en una rifa. Vamos a rifar 53 premios de 100 mil colones. Entonces, la idea es que todo el mundo pueda participar y aquí pueden participar y ganar asociados y no asociados, ¿verdad? Entonces, los invitamos a todos. Perfecto, felicidades en estos 53 años. Don Francisco Montoya, gerente general de Copelianza, en este 53 aniversario.